Hola, soy Víctor de Prematron.com. Hoy os traigo un vídeo de trucos, consejos, configuración básica de la serie Fenix 7. Lo voy a hacer con el 7X, modelo de más tamaño, el de 50mm, que la única diferencia será la linterna LED. Pero bueno, el resto de configuración o consejos que os voy a dar son aplicables a toda la serie 7, sobre todo para los que llegáis a este Garmin de nuevas, porque os voy a enseñar sobre todo el tema de manejo, algunas funciones que no están muy claras, cómo utilizarlas, temas de navegación y qué podemos sacar con este reloj con mapas rutables. Lo primero que quería enseñaros es que vayáis a Aliexpress y compréis una correa de nylon, 3 euros más 3 por envío, cambia muchísimo el reloj. Son muy fáciles de poner, llevan aquí el velcro, se saca bastante rápido, se puede utilizar en natación. Yo en el mar te lo haría esta que es más segura, muy cómoda, sobre todo porque podemos ajustar para que el pulsómetro vaya bien muy rápido y durante el día simplemente aflojarla y se coloca muy rápido. Solo tenemos que quitar los pasadores y simplemente la pasaríamos por aquí. Y como cuesta un poco pasarla, se queda bastante ajustada. No se nos va a salir del reloj fácilmente porque cuesta pasarla. Ese sería el primer consejo. El segundo es que hemos cogido una serie 7 y la gran ventaja de frente a la serie 6 es que son táctiles. Podemos hacer a los widgets, lo que quería comentaros es que recordar que desplazándome a la derecha es como darle al botón Back. Con este vuelvo, pero si yo entro a un widget, simplemente desplazándome a la derecha, volvería hacia atrás. También recordar que en las pantallas ahora tiene información extra. No solo lo que tenemos aquí, sino que podemos hacer al widget directamente simplemente pulsando. ¿Veis el solecito con 23? Si yo pulso, iré al widget del tiempo. Vuelvo atrás, si yo entro al del V2, iré al widget del V2. Y aquí al widget de cuando amanece y cuando anochece. Entonces, esa información no está en todas las pantallas, pero en la mayoría que aparecen, son datos extras, podemos hacer directamente desde la pantalla de reloj. Otra cosa que os quería decir y que es muy útil en los Fenix son las teclas de acceso rápido. Garmin pone algunas por defecto. Si pulso, por ejemplo, el botón Down, voy directamente a la música. Si pulso el botón Up, voy a la configuración. Y tengo combinaciones. Garmin por defecto ha puesto esta combinación para activar y desactivar la pantalla táctica. El Down y el Start. A mí no me gusta porque si estamos en un perfil deportivo, yo puedo equivocarme y pausar. Yo la he cambiado a Light Back. Como mucho, pulsaré una vuelta a manual. Esto es muy fácil de hacer directamente desde el sistema. Vamos a la configuración. Al final del todo en sistema. Voy a sistema, bajo y tengo teclas de acceso rápido. Esto, de todas formas, se puede configurar todo también desde la aplicación móvil, que es otra de las ventajas con respecto a la serie 6 de los Fenix. Aquí veis como se entra a las teclas de acceso rápido y podría configurarlas todas. Entonces, yo la primera que he cambiado es el Light Back para activar la pantalla táctil o desactivarla. Otra de las cosas que he hecho es cambiar el Start. Me permite cambiar de deporte. Os lo voy a enseñar. Yo cuando voy, por ejemplo, a bici, voy a descartar la recomendación de entrenamiento. Le doy Start. Empezará la bici. Pero si yo estoy haciendo un triatlón casero o estoy haciendo multideporte, varias máquinas en un gimnasio, simplemente pulsando el botón Start, yo puedo cambiar de deporte. He hecho bici. Ahora, por ejemplo, iría a la piscina y me iniciaría piscina. Y no hay transiciones. Simplemente estaría en la piscina. Luego puedo cambiar, volver a la bici o hacer fuerza. Es decir, puedo hacer mis propias actividades multideportivas. En todos los Phoenix, esto pasa desde los 5, pero simplemente la tecla de acceso rápido la he configurado presionando el botón de Start. Otra de las teclas de acceso rápido que he configurado es el botón Back. Con este botón, ¿vale? Yo podré guardar una ubicación. Esto es útil cuando voy por algún sendero y quiero acordarme de algo y quiero tener una ubicación porque quiero volver luego. Ya la tendré y podré poner una navegación directa a ese punto y me llevará por los senderos o por la misma ruta hacia esa ubicación. Cuando tenga el GPS la guardaré y podré ponerle un nombre de fuente 3. Más cosillas para los que no habéis tenido nunca, un reloj con mapa rutable. El mapa rutable lo que me permite es ir por carreteras que están identificadas en los mapas que trae el reloj. Esas carreteras están predefinidas para cada tipo de perfil. Es decir, cuando entro en los perfiles deportivos, aunque el mapa sea el mismo el de caminar que el de bicicleta de carretera, las rutas por las que me va a llevar y los senderos no son los mismos si yo creo un tipo de trayecto para volver a casa o para ir hacia un punto. Yo cuando voy a bici de carretera y voy a la configuración, veréis, aparte del tipo de mapa tengo una opción que es rutas. Si veo las rutas veréis que la actividad de ciclismo es en carretera, pero yo puedo cambiarlo. Es decir, puedo decir que me lleve por carreteras de automóvil, por rutas directas, todo o fuera de carretera. Esto es para cuando utilizo coches todoterrenos, montañismo, excursionismo. Es decir, cada perfil tiene clasificados qué senderos me puede llevar. Es decir, si yo cojo ciclismo de carretera no me voy a meter nunca por un camino de tierra, pero sí en el perfil de gravel sí que me voy a meter por una carretera con tierra. Y también tener claro que las rutas por defecto, el método de cálculo, cuando yo quiero volver al inicio, quiero ir a un punto o seleccionar un punto en el mapa, lo puedo elegir minimizando el tiempo, la distancia o el ascenso. Es decir, puedo llegar antes, pero me puedo comer unas rampas. Puedo llegar por el tramo más corto, pero pueden haber rampas. O puedo elegir que no haya desnivel. Entonces, en función de que queráis hacer menos kilómetros, más kilómetros o menos ascenso, podéis decidir en cada perfil qué tipo de cálculo de ruta queréis. Esas son las rutas, pero si nos vamos a mapas, aquí os lo voy a enseñar. Tenemos dos cosas. El tipo de mapa que está, que en los Fenix 7 es el topográfico, y el tema del mapa. ¿Cómo se va a mostrar el mapa? Veréis que hay diferentes el sistema, ningún tema, contraste alto. Yo suelo utilizar el de popularidad en las zonas donde no conozco, porque así me marca las líneas por donde la gente suele correr. Os lo voy a enseñar en directo. Veréis unas líneas con un morado cada vez más fuerte por donde más se mueven en bicicleta de carretera. Los tipos de mapa los tenemos en el nuevo administrador de mapas. Cuando vais a mapa, veréis que ahora tengo un administrador de mapas que no está en los 6X. Aquí me va a decir el que tengo y todas las actualizaciones pendientes, porque ahora se actualizan vía Wi-Fi, no necesito Garmin Express. Tengo el topo activo de Europa. Si le doy a más, buscará una red Wi-Fi, la de mi casa. Cuando la encuentre me dirá qué mapas están disponibles y la capacidad que tenga. Si nos vamos de viaje a África, yo puedo, no me va a caber porque este es el modelo de 16 GB, borrar el de Europa y ponerme el de África. El consejo aquí es que esto lo hace por Wi-Fi, tarda bastante y consume bastante autonomía. Es decir, ponerlo a cargar y hacerlo por la noche. Si no, si le dais al Wi-Fi y os ponéis a descargar un mapa, puede ser que al día siguiente os quedéis sin batería y tenéis que descargarlo. Y si tenéis una carrera o vais a salir, os encontréis el reloj sin batería. Siguiendo con los mapas, el manejo táctil, al principio hay que acostumbrarse en la pantalla mapa. Aquí tenemos el de bici. Tengo la función táctil de entrada, la podría desactivar con mi atajo de teclado. Ahora sería con botones. La vuelvo a activar y cuando llego a la pantalla mapa, simplemente tengo que tocar y ya me aparecerán los dos botones de más menos. Pero, aparte de desplazarme con el dedo, y veis que el refresco es bastante rápido, y de hacer zoom con los botones, yo también puedo hacer zoom con dos toques. Yo hago dos toques en una zona de la pantalla y voy haciendo zoom. Puedo desplazarme a hacer zoom con los botones o con dos toques. Ahora, si presiono la pantalla, me aparecerán las etiquetas. Es decir, conforme ahora ya me voy moviendo por el mapa, y si pongo alguno de los iconitos, me dará... Puedo desplazarme a hacer zoom con los botones o con dos toques. Ahora, si presiono la pantalla, me aparecerán las etiquetas. Es decir, conforme ahora ya me voy moviendo por el mapa, y si pongo alguno de los iconitos, me dará la información de ese icono. Consum más dos. Aquí tengo un consume. Puedo seguir. Vale. Aquí tengo un bar. Me son... Me sona y danzo. Yo le doy al botón back. Me desaparece. Mantengo presionado. Lo tengo. Y lo que cuesta un poco es, veis, una pequeña línea debajo de coordenadas. Es que yo tengo que subirla hacia arriba, y ya podré acceder al submenú para crear una ruta, guardar la ubicación o revisar. Es decir, ver en qué ubicación y la altitud está ese punto. Entonces, simplemente tengo que coger con el dedo esa línea y desplazar. Al principio cuesta un pelín acostumbrarse, pero luego es muy útil. Y le doy al botón back o desplazo hacia la derecha. Desplazar a la derecha cuesta un poco más. Y es como darle al botón back. Y ya volvería a las pantallas. Vuelvo. Un toque. Y ya me aparece en eso. Le doy a la derecha. Y desaparecen los botones de más o menos. Otra de las funciones nuevas es el app ahead. Meternos de interés en una ruta. Y básicamente lo que me aparece es esta pantalla diciéndome los puntos que yo he añadido, cuánto me falta para llegar. Es muy fácil de añadir. Yo cojo una ruta, una actividad que ya he hecho, y que digo, mira, aquí veo una fuente, la voy a situar para la próxima vez, para acordarme. Cojo la ruta, le doy a editar, y me aparecerá en el menú añadir punto de trayecto. Hay muchísimos puntos. Puedo añadir fuentes, ascensos, o editar uno y ponerle el nombre que yo quiera. Aquí veis cómo se pone. Es muy sencillo. Elijo el tipo de punto, cambio el nombre y selecciono en la ruta el punto que quiero. El app ahead se va a mostrar siempre que tenga esa pantalla. En la configuración de navegación, yo tengo en las pantallas de datos que activar el más adelante, que es el app ahead. Tengo que tenerlo activado para que me muestre esa pantalla. Si yo he metido los waypoints y no me salen, es porque no tengo el más adelante activado. Otros accesorios útiles, y con esto termino, son los soportes de cuarto de vuelta. Os lo voy a enseñar aquí. Estos son. Quick Fit Quarter Turn Backmont. Soportes de cuarto de vuelta para colocar el Garmin Fenix 7, el 7S y el 7X, en un soporte de cuarto de vuelta típico de los 5 computadores de Garmin. Esto iría con unas gomas atado al manillar, a la potencia. Este soporte de cuarto de vuelta, este es el de 20 milímetros, vienen los 3 por 19 euros, vienen los 3, con lo cual siempre podéis, si solo tenéis el 7X, regalar uno. Este soporte simplemente se colocaría aquí, y tiene un anclaje con los pasadores. Simplemente tengo que quitar las correas Quick Fit, y colocar el reloj a presión. Ya estaría colocado, lo llevamos fijo, y para quitarlo simplemente hacemos un poco de palanca y saldría. Entonces, no está mal por el precio que tiene, pues oye, es un accesorio que es específico de estos modelos, y bueno, tenéis de sobra, vienen tanto con el cuarto de vuelta, como los 3 soportes, como con las gomas. Entonces, por 19 euros, oye, si ha costado 800, no es de los accesorios más caros. Quería que se os quedara claro sobre todo el manejo táctil, el tema de los accesos rápidos que se puede configurar, sobre todo cambiar el de la pantalla táctil, que no es muy útil tenerlo con el Start, porque podemos iniciar o pausar una actividad, cambiarlo a cual que vosotros queráis. La navegación, para que veáis que una cosa son los mapas que tenemos, y otra es cómo me va a calcular las rutas, por qué tipo de carretera, y si vamos a priorizar que haya poco desnivel, que haya menos distancia, o que llegue antes. El manejo del mapa, muy sencillo, el manejo táctil, y algunas funciones como la más adelante, que es bastante útil para marcar avituallamientos, puntos de corte en una carrera. Espero os haya servido alguna de las cosas que os he contado, dejaré enlaces a la correa de nylon, al quick fit, en un comentario destacado y en los accesorios. Y nada, nos vemos en el siguiente. Un saludo.